Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Díaz de My Horse Time y Espacio con Caballos. Yo soy facilitadora de Revelaciones Equinas. ¿Cómo llegué a Revelaciones Equinas? Bueno, yo hace 10, 12 años aproximadamente me empecé a meter en el mundo del caballo, en tomar clases de montar, en hacer las actividades que están aquí en el área con los caballos. Pero yo quería hacer algo más. Yo quería hacer algo más con los caballos desde piso, pero la verdad no sabía qué hacer. Busqué, encontré en las redes, en los talleres de Revelaciones Equinas vinieron aquí al área de la ciudad. No sabía realmente qué era, pero dije, si es con caballos pues va a ser algo bueno, ¿verdad? Entonces, desde entonces, fue algo mágico, me gustó bastante. Yo quise transmitirlo a las personas, me preparé, ¿verdad? Yo ya estaba en esa búsqueda de dejar atrás patrones, de dejar atrás cosas que ya venía haciendo en mi estilo de vida, pero no sabía cómo hacer esa transición. Para empezar mi nueva forma o la nueva forma de querer, tener mi estilo de querer vivir, esta fue la manera. Esta fue la manera de dejar patrones, de cortar barreras, de sanar, soltar y seguir adelante. Entonces, es un antes y un después en mi vida al conocer Revelaciones Equinas. Ahora, yo comparto estas mismas terapias aquí en la ciudad, aquí en el área. Hay personas que me buscan para, se quieren sentir bien, se quieren sentir seguros, quieren sentirse confortables, levantar la autoestima para ellos mismos, para sus hijos, ¿verdad? Y yo lo que le digo a las personas, entre otras cosas, es que yo sé que funciona, confío 100%, porque yo ya lo viví, yo lo experimenté. Yo sé que funciona, pero cuando veo el resultado en esas personas, en mis pacientes, en los muchachos y en su entorno familiar, ese cambio, ese sentirse tranquilo, en paz, es una magia, es algo que no se puede describir tanto, pero es una satisfacción muy grande. Entonces, seguimos aquí. Yo le digo gracias a Tania, gracias a Rich por atravesarse mi vida, por ayudarme a tener este aprendizaje. Y aquí seguimos, Sanando Almas, Rebeca Díaz, Reparo Ranch, Laredo, Texas. Saludos. Saludos.